... Según el Ministerio de Salud, se había logrado una leve mejoría en la detección de contagios a través de las metodologías utilizadas para los exámenes. Sin embargo, la aparición de la variante Delta han impulsado la necesidad de reiterar a la comunidad la importancia de vacunarse y el autocuidado con las medidas que ya son conocidas. Un segundo caso fue detectado este fin de semana en el país, tratándose de un joven de nacionalidad chilena proveniente de Armenia. ...que había salido en septiembre del país para estudiar en Europa. Regresó el 17 de junio proveniente de Armenia, en donde se le hizo testeo en el aeropuerto igual que a todos los pasajeros del mismo avión. Fue trasladado a un hotel de tránsito y dos días después el resultado de su PCR arroja positivo, por lo que fue trasladado al día siguiente a una residencia sanitaria y se envió a secuenciar al Instituto de Salud Pública la muestra. Está allí desde el 19 de junio y aún se encuentra cumpliendo su aislamiento, el cual dura 14 días según la nueva definición. La persona se encuentra en buenas condiciones generales de salud y no tiene enfermedades crónicas asociadas. Quiero recordar que debido a las medidas sanitarias de viajeros, todos deben venir con un test PCR negativo a nuestro país. Sin embargo, a todos se les testea en el aeropuerto, lo que es otra oportunidad para identificar nuevos casos. Como se detectó este positivo con la variante Delta, se cruzaron las bases de datos con EpiVigila y la plataforma de toma de muestra. Todos han dado negativos en su PCR al ingreso del país. Se está contactando a los pasajeros del avión, que son 56 personas, y se están testeando desde hoy. Todos los contactos estrechos de la variante Delta deben cumplir 14 días de aislamiento. Sobre la posibilidad de aplicar una tercera dosis de vacunas para reforzar la inmunidad de la población, el Ministerio de Salud confirma que es una alternativa que está en estudio. Es muy probable que se necesite una tercera dosis de vacunación para mantener altos niveles de anticuerpos. Eso debido no solamente para mantener unos buenos altos niveles de anticuerpos, debido a que estamos en una situación de pandemia. Estamos frente a una situación de pandemia donde están apareciendo nuevas variantes y mantener un alto nivel de inmunidad. Se sabe que es importante para poder disminuir la posibilidad de contagio. En ese contexto, lo que nosotros estamos analizando con distintos expertos y con la información a nivel nacional e internacional, ¿cuándo va a ser el momento más oportuno para colocar esa tercera dosis? ¿Y cuáles son esos elementos que estamos analizando? Yo he estado conversando con el doctor Alexis Calergis de la Universidad Católica, quien vamos a tener una reunión esta semana, donde vamos a ir viendo durante el mes de julio cuáles son aquellos resultados de la inmunidad, pero también el análisis que hacemos de los resultados de efectividad que estamos viendo con los datos que se presentaron hace unos días atrás de la vacuna Sinovac, que es la que es masivamente ocupada en nuestro país. También estamos haciendo un análisis de la evidencia internacional, de cuál va a ser el momento más oportuno. Por lo tanto, con toda esta información de la evidencia nacional y la evidencia internacional... Con la información recopilada de la evidencia nacional e internacional, las autoridades señalan que se decidirá, además, si es factible hacer una combinación de vacunas.